Me parece muy importante todo lo que acá se ha transmitido y más lo que se ha transmitido, lo que se ha hecho. Quiero resaltar el concepto que planteaba el director de CURES, Javier. A estas instancias no se llegan de la nada. No se llega a partir del voluntarismo. O decir, bueno, hay esto, hay que buscar algo para hacer. No se llega porque hay un proceso largo. Proceso que, como todo, tiene instancias de búsqueda, instancias de correcciones, de aprendizaje. Y sin duda, este proyecto, el objetivo que todos buscamos es cómo, a partir de las diferentes, digamos, lo que representamos, todos los que estamos aquí, y ustedes, se pueda seguir construyendo herramientas que consoliden, que consoliden sobre todo a la gente en su trabajo, que consoliden una forma de vida. Y sobre todo que nos siga proyectando de mejor manera hacia adelante, hacia el futuro. Y las herramientas que se construyen en colectivo muchas veces pueden demorar en consolidarse, demorar en madurar, esto que hablábamos recién. Pero después que esas herramientas nos apropiamos de ellas y vemos que son válidas, son las más sólidas para construir futuro. Y eso es para nosotros lo más importante. Entonces, tener una visión institucional que apuntale a estas cuestiones y que consolide el proceso para nosotros lo que debe dejar de todo esto. Terminar aquella visión que muchas veces instala en la sociedad, que el éxito viene a partir de, fundamentalmente, de características individuales. Sí, en todo proceso hay características individuales que inciden, pero esas características individuales son más fuertes en la medida que se construye en un proceso colectivo. El éxito no hay que medirlo solo de eso. Entonces, hay que dejar cuestiones sólidas. Estamos en un lugar que es la Corporación Rechense de Turismo, que engloba una forma de construir de esa manera a los operadores turísticos, a la actividad privada, a la actividad pública, construyendo una estrategia común. ¿Verdad? Y vaya a la actividad del turismo donde todos los ciudadanos debemos jugar un rol importante. Somos actores en esa cuestión que es de turismo, ¿verdad? Y esto, este proyecto roza el tema turismo, roza el tema productivo, pero sobre todo debe rozar muy fuerte en la característica de lo que queremos para nuestro departamento y para nuestra gente. Por eso es una instancia importante para todos nosotros. y felicitar a los que no se achicaron empujando este tipo de cosas.